Hola, buenas tardes. Nosotros somos, venimos del Estado de México, municipio de los Reyes de la Paz. Nosotros traemos a mostrar el arte que se ha venido heredando en la familia ya por cuatro generaciones. Les queremos compartir que es un trabajo todo hecho a mano, desde la recolección, selección del popotillo. Nosotros hacemos el arte en popotillo de escoba. Se hace la recolección, el teñido de la fibra, es una fibra natural. Y también se prepara el pegamento que está hecho a base de resina de árbol y cera de abeja. Ese pegamento es el que se utiliza para poder pegar los popotes, los popotitos. Esto es totalmente hecho a mano. Esto es un trabajo de toda la familia. Está involucrada mi mamá, mis hermanas, mis hijos, y va para mis nietos también ya. Entonces, pues les dejo ahora a mi esposo para que platique un poquito más. Hola, mi nombre es Roberto Mejía, soy artesano en popotillo de escoba. Como dato, la mayoría de los diseños que hacemos están hechos a la imaginación, se van creando. Conforme uno está trabajando, se van formando los paisajes, los vamos creando. Entonces, un diseño siempre va a ser diferente, aunque sean parecidos. Y nosotros, lo que plasmamos en nuestro trabajo es lo que vemos de nuestra tierra, vemos los pueblos, vemos las montañas, vemos los valles y todo eso, lo vamos transmitiendo. Es lo que nosotros vemos cotidianamente en el lugar donde vivimos. Es un lugar muy bonito y realmente, pues invitamos a las personas que lleguen a ver esto, que si tienen la oportunidad de visitarnos o de investigar algo de lo que es México, México es muy amplio, tiene una gran historia, tiene zonas arqueológicas, la gente realmente es muy amigable. Llegan y los apapachan a todos. ¿Qué es para sí? No sé, yo creo que nosotros que lo vemos cotidianamente, muchas veces lo sentimos algo tan natural que a veces no nos damos cuenta realmente la grandeza que hay en el país con la gente hasta que salimos fuera. Ahorita estamos aquí y vemos con las mismas personas de aquí que nos platican y nos hacen rever hacia nosotros mismos, hacia nuestro territorio, hacia nuestros orígenes y sí le damos un valor más porque aparte de que nosotros lo vivimos, la gente de fuera, de fuera del país y que nos ve, pues no sé, a través de historias o de cosas que llegan hasta acá, se dan cuenta de la belleza del país y nos hace que nosotros volteemos hacia el mismo país y veamos la grandeza que tenemos. Entonces, pues los invito, los que ya lo conocen, los que ya lo investigaron, pues qué bueno, y los que no, pues que lo investiguen y vean que México es una cosa maravillosa. Dejen a un lado lo que de repente te llega de nota roja, de lo que pasa, y pasa en todo el mundo, pero de repente como que le ponen un punto muy especial, pero no, nosotros vivimos ahí, vivimos muy tranquilos, realmente nuestra vida es tranquila, es feliz, estamos a gusto allá. No sabría yo qué más decirle, les muestro, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un trabajo que es lo que nosotros normalmente trabajamos y hacemos. De esto lo traemos de herencia familiar, viene de padres a hijos, nosotros lo trabajamos acomodando lo que es el material, se va pegando por pedacitos y con esto hasta rellenar. Por ejemplo, un cuadro de este tamaño nos lleva tres días de trabajo, trabajando ocho, diez horas en la casa, en el taller, y así todos, como un cuadro de este tamaño lleva alrededor de diez mil pedacitos que se van pegando uno por uno, entonces sí, es una labor que solo aquella persona que nace con ella o que le gusta demasiado es el que se involucra. Este trabajo es muy antiguo, nada más que, pues desafortunadamente por el grado de dificultad, de repente no hay mucha gente que lo haga, allá en México hay muy pocos que lo hacemos, pero tratamos de que continúe la tradición, se lo inculcamos a la familia, a los hijos y a las personas que se encuentran cerca de nosotros para que esto continúe y no se pierda. Bueno, este, les quiero hablar algo acerca del lugar donde nosotros vivimos, estamos cerca de los volcanes, ahí es un lugar muy bonito, de hecho mucha gente este, va de paseo ahí, tenemos una comida también típica que es este, la barbacoa, que es como que lo más del lugar pero pues también hay en otras partes del país. Otra cosa que pueden visitar por ejemplo están las zonas arqueológicas Teotihuacan, un lugar muy, este, muy importante, muy impresionante también porque cuentan que de ahí es donde surge la cultura azteca, los aztecas de ahí toman como que las ideas para fundar sus propias ciudades. ahora estamos cerca de la Ciudad de México donde también un lugar muy importante y muy conocido a nivel mundial es Xochimilco, Xochimilco que es este, ahí pueden darse cuenta más o menos cómo era la Ciudad de México antes de la llegada de los españoles porque ahí todavía existen las chinampas, están las, los canales, las chinampas son unos, este, unos islotes que los hacen los mismos habitantes y quedan unos, este, unos canales en medio y es como que con canoas, con balsas, es con lo que se transportan y es como más o menos algo de lo que queda de cómo fue la Ciudad de México antes de la llegada de los españoles. Me imagino que es algo que sí les, les interesaría ver porque es remontarse al pasado, a la historia de México desde antes de la llegada de los mismos españoles. Bueno, pues un saludo a todos y hasta la vista. ¡Gracias!